Somos el único parque logístico en el país con estas características de tener la plataforma Intermodaic, es decir, camiones, tren, y hemos sumado en esta última etapa aviones para realizar este tipo de operación, así que la verdad que estamos muy contentos. Y siempre las puertas de la sala están abiertas no solo para la gente que estudia, como son los chicos, sino para toda la comunidad que venga y vea la instalación y conozca las tareas que estamos realizando acá adentro. Hicimos una prueba para hacer lo que son logísticas aéreas. Eso nos lleva a un montón de satisfacción porque fue la primera vez que lo pudimos hacer, tuvimos la participación de aduanas y en su vez hoy en la sala lo que estamos haciendo es empezar a armar este proyecto y armar estos nexos para poder empezar a brindar el servicio. Nosotros ya tenemos el servicio que es el buque, que es la alfalfa que sale de nuestra provincia y este año tuvimos la visita aproximadamente de 9, 10 escuelas, incluso fuimos, largamos este año, largamos con las escuelas primarias, pero creemos que pasamos alrededor de los 500, 600 chicos, tuvimos visitas acá en la sala. La idea es que siempre las redes, el capital relacional, ¿no es cierto?, sobre todo entre ingenieros que cumplen una función muy importante en la industria, se relacionen, conozcan, vean en el imaginario de estos ingenieros que la logística es, la logística necesita desarrollo y también ellos desarrollar sus carreras, entonces era importante que nos visiten. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería industrial acá en la Universidad Nacional de San Luis, en la FICA. La verdad que me parece muy lindo porque no se realizan visitas muy seguido y también nos incentiva, por un lado, a conocer lo que podemos llegar a realizar en el futuro y prepararnos también para tener un poco de idea de logística, que es una materia fundamental en la ingeniería industrial y bueno, el día de mañana también es un campo que podemos llegar a tener. Es fundamental porque estamos en el centro del país, entonces tener una zona así de actividad logística en nuestra provincia, la verdad que tiene mucha importancia y sacarle el fruto mayor posible, digamos. Ya estoy haciendo las pasantías, lo que es acá en Glucóvil, en el área de logística también, y entonces como que un poco también relaciona lo que dice el director, con lo que yo lo vivo en mi empresa. Hay gente muy capacitada, muy profesional, en la cual se trabaja de una manera brillante, con tantas cosas, tantos clientes, tanto transporte, y la verdad de cómo lo llegan a manejar, la verdad que es impresionante y eso es lo que uno saca provecho y disfruto.